Yo soy capaz de construir país, yo soy capaz, si pongo fuerza y corazón, yo soy capaz de dar mucho más. Yo soy capaz de no olvidar que estando unidos somos mucho más, que soy la esencia del país y soy capaz de amarlo sin violencia. Yo soy capaz de olvidar, perdonar y soñar, y el mañana va a cambiar con el trabajo que vendrá. Yo soy capaz de soñar y alcanzar. Yo soy capaz de hacer real el país que siempre he soñado, alzar mis manos y alcanzar con mi esfuerzo la igualdad. Yo soy capaz, pues soy legal, y los honestos somos más. Cuento contigo y así tú conmigo puedes contar. Yo soy capaz de hacer la paz, de dejar las almas, soy capaz, capaz de demostrar que los honestos somos muchos más. Capaz de contagiar, de paz y honestidad. Yo soy capaz de construir el país que quiero compartir. Yo soy capaz de entender y compartir que la vida es sagrada. Yo soy capaz de cuidar la tierra, el cielo, el aire y el mar. Yo soy capaz de trabajar.